Chicos, estoy en uno de los lugares más fríos a esta hora de la mañana, seguramente muy cerquita de donde están ustedes, en el Parque General San Martín, en donde hay escarchilla, en donde hay un pastito un poco congelado por el frío que está invadiendo todos los sectores de la provincia, en el Gran Mendoza también. Y si hay valientes, es aquel que se viene a vender café acá, al parque, porque hay que venir al parque, chicos, a esta hora, miren lo que es el vapor que sale de mi boca cuando hablo, es increíble el frío acá, es increíble porque además es una zona que tiene mucha vegetación y que además está muy abierta, entonces por supuesto el frío se hace mucho más intenso. Y como les decía, si hay valientes, uno de ellos es David, que se viene para esta zona en las mañanas y se dedica a vender café. Bueno, David, le decía, un valiente, porque venirse para la zona del Parque General San Martín lo hace todas las mañanas, ¿desde hace cuánto? De hace dos años, de lunes a lunes. De lunes a lunes. ¿Por qué hace dos años tuvo que volver a este negocio? Usted me decía que hace mucho tiempo se dedicó, después empezó a trabajar de vigilancia y ahora volvió a hacer esto. Por varias razones, una que es mi entrada diaria económica y me siento bien prestando servicio a la gente y me siento, me gusta, me gusta prestar servicio y bueno, y la otra, y hago muchos amigos, más que nada. ¿Usted se dedica a esto? Sí, me dedico a esto y mi esposa me ayuda. ¿A qué hora se levanta? ¿Cómo arranca su día? Y yo me levanto a las tres de la mañana todos los días. Ya dejo la noche todo armado, el café, la leche, me levanto a la mañana, me lavo bien, por supuesto, y empiezo a calentar la leche, el café en vaso, me vengo a la panadería. ¿Café hecho por usted, entonces? ¿No lo compra en otro lado? No, 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 lo hago yo. ¿Y la panadería a qué hora pasa por la panadería? Y cinco a los cuartos, cinco a los veinte, a las cinco, cinco y media, según. Hay todo un mundo, ¿no? En la madrugada que uno no conoce. Hay mucha gente que trabaja de noche, mucha gente con policía, vigiladores, guardia cárcel, y a los primeros clientes que tengo son de infantería. ¿Cómo se hace? ¿Para lo veo o no lo veo tan abrigado? Le falta una campera. ¿Cómo se hace para estar así? No, honestamente, disfruto el frío. Me encanta el frío. Y si hoy tuviera plata, me iría a la montaña. ¿Viría a la montaña, a la nieve? Y viviría en la montaña, sí. ¿Ha podido ir a la nieve alguna vez? Yo estuve trabajando en cueva cuando era jovencito, dos años. Y siempre vamos con mi esposa penitente, a Orcón, a las cuevas. Pero mi señora es el contrario, ella es friolenta. Ella en pleno verano duele con frazada. Y yo en pleno verano duele con la sola sábana. Tienen que dormir en camas separadas, entonces. No, somos matrimonios. Bueno. Sí, le escucho. Usted me hablaba de prestar el servicio a la gente. ¿Con qué se encuentra cuando la gente viene acá a pedirle café? ¿Con qué historias? ¿Con qué anécdotas? Toda la gente tiene un trasfondo, que la plata no le alcanza, que está muy caro, que trabajan. Gracias a Dios que hay trabajo, ¿no es cierto? Pero viven el día, el día, lo justo. Y tengo muchos clientes que les he confiado también, que sé que a fin de mes me pagan. ¿Alguno que le deba? ¿Así lo pedimos ahora en vivo? No. No vamos a dar la lista negra para que no se sientan mal. Lo que sí me gustaría es mandar un saludo a los muchachos de infantería, a los bomberos, a los guardia cárcel, a la policía, a la comisaría sexta, y a todos los muchachos que trabajan acá que me compran café, tortita, chocolate, mate cocido. Muy bien. Bueno, usted se estaba yendo. ¿Para dónde se va ahora? Ahora me voy a Juan Bajusto y voy a Nuzumero. Y después me voy a Plantamura, después me voy al barrio Cano, y después me vengo para acá. ¿Y en la tarde se queda en casa? Es que lo que pasa es que yo llego a mi casa a una y media, a las dos, entonces ya no hago tiempo para salir. Pero voy a ver cómo me hago para salir de vuelta a la tarde. Bueno, ¿y le alcanza lo que gana para vivir? Si le digo que me falta, le miento, sí. Dios me bendice grandemente. Bueno, muchas gracias por esta nota. Bueno, hasta luego, que le vaya bien. Ahí se va David entonces, un cafetero valiente que se dedica a vender café aquí en la zona del parque en donde si está frío, así en el Gran Menoso, en el microcentro, aquí es impresionante. Fíjense, a las 3 de la mañana se levanta este señor y dice que le gusta su trabajo porque presta un servicio a la gente.